Hola, bienvenidos al canal de Master of Nanto y esta vez vamos a explicar, ya que han hecho el mini rework de Kindred vamos a explicar lo que serían las maestrías y las runas estándar para Kindred en la Season 7 empezaremos por las quintas como todo ADC que se precie, se suelen poner las 3 quintesencias de velocidad de ataque es lo que mejor suelen ir a los ADCs, en este caso Kindred también le va muy bien lo que serían las marcas, se suelen poner las 9 marcas de daño de ataque hay algunos ADCs que prefieren ponerse algo más de velocidad de ataque también que también es viable que te pongas alguna marca más de velocidad de ataque pero lo normal es que las 9 de daño de ataque nos vengan también muy muy bien Kindred como es un personaje que también necesita hacer daño y para farmear bien en la jungla que es la posición donde suele ir, aunque ahora también de ADC va a ser muy viable nos pondremos estas marcas que serían las más estándar lo que serían los sellos serán los 9 de armadura y casi seguro porque como Kindred si va a jungla y los enemigos de jungla hacen daño físico va a ser armadura aquí la única variación es que si fuéramos a bot y nos enfrentáramos contra 2 magos por ejemplo aquí entonces sería muy buena opción ponernos los 9 sellos de vidas pero si no lo normal serán los de armadura y lo que serán los glifos por norma general 9 de resistencia mágica plana pero si sois main kindred y os viene muy bien podéis optar tranquilamente por cogeros 4 o 5 glifos de velocidad de ataque que os va a acompañar muy bien y los otros 4 o 5 como queráis de lo que sería resistencia mágica por nivel para que cuando tengáis un poquito más de nivel alcance esa resistencia mágica mínima que nos suele hacer falta os lo dejo a vuestra elección y os ponéis como mejor sepáis jugar ahora lo que serían las maestrías vamos a poner lo que se suele utilizar normalmente con Kindred con Kindred se le suelen poner 18 puntos en ferocidad ¿por qué? porque queremos coger el fervor de combate fervor de combate porque nos va muy bien porque la velocidad de ataque con fervor de combate va perfecto y si nos cogemos una vaga de sangre porque vamos a jungla nos va a ir mejor que mejor si vamos a línea podemos coger como opción si queréis la sed de sangre del señor de la guerra que también se puede mirar pero también nos va a venir muy bien igualmente fervor de combate en el primer escalón sería furia porque ese 4% de velocidad de ataque nos va a venir cojonudo para todo ADC que se precie y Kindred le va perfecto aquí sangre fresca porque es muy muy buena opción y haces más popita pero también se puede mirar festín por si quieres un poquito de sustain o incluso ataque al punto débil porque como en bot sois 2 y puede ser que quieras ese 3% de daño que tus aliados hagan a los enemigos también se puede mirar y es muy buena opción luego aquí vampirismo se suele obviar pero también se puede poner 2 puntos tranquilamente que nos viene muy bien tener un poquito de sustain y nos podemos poner tranquilamente o 5 o 3 en tanero natural y por eso digo 2 en vampirismo os lo ponéis como mejor creáis que os va a ir o como mejor creéis que va aquí lo dejo a vuestro gusto hay gente incluso que se pone espada de doble filo aquí aunque yo creo que siempre es mejor opción tranza de combate que haces un tradeo rápido y haces popita y te piras pero bueno os lo dejo a vuestra elección aunque normalmente yo suelo señalar tranza de combate aquí siempre digo que cancelar recompensa está un poco por debajo y estas dos me parecen mucho mejor infinitamente aquí por este escalón obviamente y como hacemos daño va a ser golpes martillantes por esa penetración de armadura que nos va a venir genial y como hemos dicho el fervor de combate que es indiscutible o como segunda opción sed de sangre del señor de la guerra por si queréis mirarlo ahora aquí también es donde puede haber un poquito de discusión o variación como vosotros queráis y os podéis poner 12 puntos en valor o 12 puntos en astucia obviamente si somos jungla nos podemos poner tranquilamente en astucia lo que sería fiereza para farmear mejor y aquí nos podríamos poner afinidad rúnica para tener un 15% más del buffo de la jungla pero 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 si queréis daño os podéis poner asesino que inflige un 2% de daño adicional a los campeones cuando no haya aliados cerca también si queréis ir a línea de bot en vez de cogeros asesino nos pondríamos al hijo secreto para que nos dé un poquito de sustain con las pociones y ese poquito de maná extra también muy buena opción aquí nos pondríamos sin piedad para hacer más daño a los enemigos que estén por debajo del 40% de vida que es una muy 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 buena opción y aquí donde el padre por si nos escondemos mucho en las hierbas que también si eres jungla y vienes desde las hierbas haces ese 3% de daño que va muy bien o bandido si queremos dinero cada vez que le pegamos a un enemigo cada 5 segundos de enfriamiento me gusta mucho el dinerito que me gusta ser un chorizo y un rico y si no juego peligroso que también es buena opción y cada vez que matemos a alguien nos daría ese 5% de vida y del maná que nos falten esto sería en la rama de astucia pero también si queremos cogerla de valor pues nos vendría bien lo que sería cuestión de sustain y entonces cogeríamos recuperación para que vaya recuperando un poquito más de vida que le viene bien a nuestra kindred y si vamos a jungla obviamente sería explorador porque nos daría 15 de velocidad de movimiento en maleza y río que es muy buena opción pero si no lo queremos nos cogeríamos entonces piel dura y si vamos a bot sería piel dura sí o sí porque claro en bot casi que es mejor que tengamos ese pequeño punto esos pequeños puntos de aguante que nos van a venir genial para tener un poco de vida yo recomendaría cicatrices de veterano aunque armadura rúnica nos hace sinergia con recuperación que también pero quizás en el early en línea cicatrices de veterano incluso en jungla quizás 50% de vida nos venga también muy bien os lo dejo a vuestra elección aunque yo creo que de inicio quizás cicatrices de veterano nos venga bastante bien y aquí pues perspicacia porque reduce el enfriamiento de los hechizos de invocador como el smite como el flash como el teleport o el ignite o lo que sería el exhaust así que yo creo que esta rama es la que vendría mejor con estos escalones pero si os queréis mirar valiente para tener ese pequeño escudo de un 10% más 1x5 de nivel de armadura y resistencia mágica adicional durante 2 segundos cuando recibes el daño de enemigo pues podéis mirarlo pero esto yo lo recomiendo más para tanques así que con esas variaciones si os ha gustado darme un like comentar suscribíos ginchos muchas gracias saludos a infinity porque lo tengo aquí en línea lo que pasa es que no voy a poder jugar con él saludos a Catalina que creo que también es una suscriptora y también saludos a Adrián Mo que ya está en partida y este sí que es un suscriptor que lo sé yo así que muchas gracias ginchos nos vemos y hasta otra